Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva visión semanal de los mercados internacionales en donde estaremos hablando del comportamiento de las bolsas, ¿qué podemos esperar? Y por supuesto, preguntas y respuestas. La semana pasada tuvimos alzas importantes en el Dow Jones, Standard & Poor's 500 y Nasdaq, todas muy parecidas entre el 1,5 y el 1,9%. Una semana que siguió siendo optimista, que sigue el Standard & Poor's 500 cerca o rompiendo máximos día tras día prácticamente. Así que el ánimo la verdad que es bastante favorable y tuvimos por supuesto también con estas alzas relevantes tuvimos una caída en el índice VIX, una caída del índice del miedo de un 5,8% a la baja. El Bitcoin corrigió levemente un 1,2%, el petróleo WTI cayó también un 1,6%, en general las materias primas no lo pasaron muy bien la última semana, el oro sube levemente un 0,2% y el cobre cae un 3,1%. Evidentemente el tablero se muestra bastante verde, tenemos muy pocas excepciones, en general fue una semana redondita, positiva, con alzas de las grandes tecnológicas como Nvidia más de un 7%, Microsoft cerca un 3%, Google cerca un 7%, Meta más de un 5%, Amazon más de un 2%, así que la verdad que la última semana estuvo impulsada por estas grandes tecnológicas, pero en otros sectores de todas formas tuvimos buen comportamiento. Y sin duda la noticia de la semana fue la decisión de tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos, no se esperaban cambios, no se esperaba que bajara la tasa de interés la Reserva Federal, estaba absolutamente descontado que la mantendría, pero yo diría que había bastante nerviosismo respecto a cuál iba a ser el mensaje de la Fed respecto a lo que ya había dicho meses anteriores, en que anunció en su minuto que iba a bajar las tasas en tres oportunidades durante este año. Y eso podría haber cambiado a partir de las últimas cifras de inflación y todo lo que ha ocurrido en el último tiempo, que la economía todavía no se desacelera, sigue muy firme, y por lo tanto podría haber cambiado un poco ese discurso. Pero no fue así, mantuvo la Reserva Federal de Estados Unidos esta opción de bajar las tasas en tres oportunidades este año, y eso la verdad que calmó mucho los ánimos y fue algo sin duda positivo. O sea, la economía anda bien, la economía todavía tiene ahí una inflación algo pegajosa, pero la Reserva Federal se compromete a bajar las tasas para de esa manera poder generar condiciones financieras un poquito más óptimas, que en el último tiempo han sido bastante restrictivas. Así que esto fue sin duda lo más importante. La verdad que más allá de la lectura del comunicado y de la conferencia de prensa posterior de Jerome Powell, lo realmente importante es esta confirmación de que la Reserva Federal va a bajar las tasas en estas tres oportunidades durante el año. Esto puede cambiar, por supuesto. Siempre se va viendo mes a mes la cifra económica y ver cómo eventualmente podría cambiar esta situación, pero hasta ahora eso se ha confirmado. Y va un poco en la línea con lo que les decía recién. La situación económica en Estados Unidos sigue bastante sólida, bastante firme. Tenemos los flash PMI, que son los indicadores manufacturero y de servicios, los PMI anticipados que salen a mitad de mes y nuevamente salen positivos en el caso del PMI manufacturero y en el de servicios muy parecido a lo que se esperaba. Ambos sobre 50 puntos, lo cual muestra todavía un crecimiento que se ha ido moderando en el último tiempo, pero sigue siendo crecimiento de todas formas. Así que una semana bastante tranquila, diría, en términos económicos, que no dan cuenta de una desaceleración. Eso se mantiene firme la economía norteamericana. Y por otro lado, la Reserva Federal sigue con este compromiso de bajar las tasas en los próximos meses. De esa forma, ¿Cómo reacciona el mercado ante esta decisión de tasas por parte de la FED? La verdad que bastante positivo. En el mes de enero fue una caída importante lo que ocurre post comunicado, mientras que ahora en el mes de marzo sube bastante el mercado, el Standard & Poor's 500, tras el comunicado. Por lo tanto, esta lectura fue muy positiva para la bolsa y lo que les decía, economía sólida y además bajando las tasas es música celestial para los oídos de los inversionistas en Wall Street. ¿Y cómo se modifican las proyecciones a futuro respecto a las bajas de tasas eventuales? Bueno, para el mes de mayo, que es la siguiente decisión de tasas, cambia desde el 93,6% de la semana pasada en que se esperaba se mantuvieran las tasas a un 84,3%. Por ende, sube de un 6,4% la semana pasada a esta un 15,7% la probabilidad de que bajen las tasas en mayo. Así que aumentó un poquito la probabilidad de baja de tasas para mayo. Y para el mes de junio, 12 de junio, tenemos que todo se ha mantenido más bien parecido. Acá no hay grandes cambios porque lo que realmente cambió fue esta situación para mayo. Pero evidentemente, sumando mayo con junio, hay un aumento de probabilidades importante respecto a lo que podría pasar precisamente en los próximos meses. Hoy día las tasas están en 5,25, 5,5% y ahí, si se dan cuenta, ha aumentado la probabilidad de baja de tasas al 63,2% cuando la semana pasada era de un 55,2%. Así que, eso va en la línea de lo que dijo la Fed. Se espera que bajen las tasas entre oportunidades este año. ¿Y cuáles han sido los riesgos para los inversionistas en los últimos meses? Este es un gráfico que hace rato no mostrábamos de Bank of America que es muy bueno. Hace esta pregunta de cuáles son los riesgos a futuro que ven para los mercados y acá vemos que la inflación ha aumentado considerablemente. Mientras para el mes de enero era en torno a un 20%, aumenta en febrero, aumenta en barzo y hoy día un 32% del riesgo está centrado en mayor inflación a la que se esperaba. Luego, conflictos geopolíticos están en el segundo lugar y en tercer lugar un hard landing, un aterrizaje forzoso, fuerte, severo para la economía es la tercera opción. Y la cuarta opción son las elecciones de Estados Unidos que evidentemente eso puede que vaya en aumento en los próximos meses porque a medida que vayan avanzando las semanas se va a ir definiendo aún más quiénes van a ser los que van a estar en la papeleta final, Trump y Biden y vamos a ver cómo se toma el mercado esta nueva pugna, esta nueva pelea para gobernar a Estados Unidos en los próximos cuatro años. Teniendo en consideración toda la información vista hasta ahora vemos que los rendimientos, las tasas de los bonos del tesoro a 10 años cayeron en la última semana y eso evidentemente es positivo y esto va en línea con esta declaración de la Reserva Federal. Así que no ha logrado romper los 4,3, 4,33 que es la tasa máxima que ha llegado en las últimas semanas y ha vuelto al rango en torno a 4,2. Así que una buena noticia. Pero lo que no para de subir, lo que sube como la espuma es el Standard & Poor's 500. El rally ha sido impresionante, sigue consiguiendo máximos históricos, así que mientras no se rompa esta tendencia al alza que sigue muy fuerte, todavía podría quedar espacio para seguir subiendo. Recordemos que desde el punto de vista estadístico estamos en los mejores meses del año, de octubre a abril, así que todavía queda un poquito de tiempo para que la estadística beneficie a la bolsa norteamericana. De hecho, abril es uno de los mejores meses en términos estadísticos, es uno de los mejores meses con mayores retornos a lo largo de la historia de la bolsa norteamericana. Y por esta alza de la bolsa norteamericana y este desacople que hemos visto en los últimos años entre Estados Unidos y el resto del mundo, específicamente Asia y Europa, vemos cómo la capitalización de Estados Unidos pasa a ser mucho más relevante en el contexto internacional. Hoy día pesa más de un 50% de la capitalización mundial el Standard & Poor's 500 y eso es por la racha impresionante que ha tenido post-crisis, por post-gran crisis financiera del 2008-2009. Así que desde ahí en adelante ha venido un alza impresionante y se ha desacoplado de los otros mercados. Y teniendo en cuenta hoy el ratio acciones tecnológicas versus Standard & Poor's 500 hoy día está en máximos también histórico en donde evidentemente las acciones tecnológicas han subido con mucha más fuerza que el resto del mercado y eso nos ha llevado a este máximo histórico en términos relativos. Es decir, hoy día las acciones tecnológicas pesan incluso más a nivel global que lo que fue la burbuja o la caída de las .com en el 2001. Ahora, uno podría decir bueno, está muy caro. Sí, pero también el mundo ha cambiado. El mundo hoy día necesita, requiere de más tecnología. El 2001 era una promesa. Era mirar al futuro y ver qué pasaba. Hoy día es una realidad así que tiene sentido de que las acciones tecnológicas tengan tanta importancia en el conjunto del mercado norteamericano. Tu futuro comienza hoy. Conoce la primera plataforma de planificación financiera de Chile. Crea tu cuenta gratis y obtén una gift card de 25 mil pesos creando tu cuenta en www.patrimor.com. Esta gift card de 25 mil pesos te servirá para comprar cualquiera de nuestros cursos así que atento a las promociones atento a los lanzamientos que hemos hecho en el último tiempo hay muchos cursos de inversiones educación financiera en general que te puede servir. ¿Qué podemos esperar para esta semana que viene? Una semana corta una semana de semana santa que suele ser más corta a nivel global no así en Estados Unidos que de todas formas vamos a tener por ejemplo cifras el día viernes no estoy seguro si el día viernes funciona o no la bolsa norteamericana pero por lo menos vamos a tener cifras así que puede tener algún impacto por ejemplo en el mercado de divisas de todas formas así que una semana corta con algunos datos importantes a conocer por ejemplo confianza al consumidor por ejemplo ventas de viviendas pendientes en Estados Unidos que son un indicador para ver cómo está el mercado inmobiliario en la actualidad y el core PCA que es la medida de inflación más importante para la FED el día viernes que eso sin duda va a ser importante así que a tener en consideración todo lo que pase esta semana importante el rally que hemos visto hasta ahora del Standard & Poor's 500 se ha alejado mucho de sus patrones históricos por ejemplo para el año electoral así que el optimismo ha sido enorme y ahora debería venir de aquí en adelante una cierta estabilización así que veremos si es que hay corrección o estabilización en la bolsa norteamericana pero la verdad que el impulso que ha mostrado hasta ahora ha sido sorprendente muy acelerado y no sería raro ver una corrección o estabilización de aquí a mitad de año que es un poco lo que les decía termina esta estadística muy favorable en abril pero de ahí en adelante en el verano norteamericano suele ser unos meses más flojos para la bolsa así que podría venir ahí un frenazo una corrección o estabilización en lo que respecta al año y para finalizar sus preguntas saludos Sergio aguante los reportes semanales saludos desde Amsterdam nos ven cada día desde más países cada día sumamos clientes de más partes del mundo así que estamos muy contentos Silva Lagos gracias Sergio gracias a ti también como siempre y Sigifreo que nos comenta toda la semana gracias por la información Patricio no es Patricio es Sergio Sergio Tricio ahí muchas veces me confunden está bien en otros países tener un déficit permanente es fatal porque esta situación parece ser ignorada por el mercado de Estados Unidos que lo que pasa es que Estados Unidos siempre se ha se ha distinguido de esta situación porque es un país desarrollado un país que es la principal economía del mundo es el país que tiene la maquinita para imprimir dólares también que es un aspecto no menor un país estable un país donde se siguen creando las empresas más grandes del mundo entonces claro es criticable Estados Unidos por el déficit por supuesto es sostenible en largo plazo no lo creo es un riesgo para los mercados internacionales en el futuro sin duda pero es Estados Unidos y todavía creo a pesar de que este orden mundial va a cambiar en algún minuto todavía creo que estamos lejos de eso y por lo tanto no veo otra potencia que supere a Estados Unidos en el corto plazo y eso lo hace es un activo sin duda para Estados Unidos así que por eso se mira con otros ojos de cierta manera este déficit de Estados Unidos y la alta deuda respecto al PIB lo mismo que pasa con Japón por ejemplo y a diferencia de economía emergente que son mucho más frágiles y que al tener una moneda más débil son mucho más permeables ante crisis que se den en los mercados internacionales bueno acá nos hacen altas preguntas por los cursos así que ahí les vamos respondiendo siempre a cada uno que nos pregunta respecto a los cursos se pueden meter a la página web www.patrimor.com a la sección de cursos y ahí pueden encontrar más información de cada curso que está hoy día presente eso sería en cuanto a la visión semanal de los mercados internacional nos encontramos en otro vídeo que estén bien chau chau